Muchachos, bienvenidos una vez más a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Ghost Rider. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Sebastián Guamán. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, empecemos. Según Johnny, de niño solía hacer muchos berrinches, solía llorar tanto que sus ojos se ponían rojos y solía gritar tanto que sus pulmones empezaban a doler. La furia lo envolvía tan fuerte que empezaba a temblar. Esas mismas sensaciones, pero mucho más amplificadas, son las mismas que siente cuando se transforma en el Ghost Rider. Terribles sentimientos emergen de él, demandando ser escuchados en ese instante. Johnny se pregunta cuál es su verdadera identidad, el hombre que mantiene todo eso guardado o el hombre que lo deja libre. A Johnny le gusta culpar al espíritu de la venganza de todo lo malo que le ha sucedido en la vida, pero él sabe que también es muy fácil culpar a otros. El Rider le dijo a Johnny que venga hasta Utah. Le dijo que era hora de montar o morir. En este lugar está sucediendo el festival Hell's Backbone, una de las carreras más peligrosas en el país. Johnny teme que quizás este sea el final del camino. Paralelamente en Idaho, Talia ha atrapado a Sevedaya y le pregunta por qué quiere evitar que capturen al Rider. Ella piensa que ambos están trabajando juntos. No obstante, Sevedaya responde que él trabaja solo. Sin embargo, no tiene nada en contra del Rider. Él solo quiere mantener el balance. Talia le pregunta a qué balance se refiere. Según Sevedaya, el balance entre la luz y la sombra. De pronto, cuervos ingresan al lugar. Los cuervos atacan a Talia, liberando a Sevedaya de su control. Él le explica que está atacando al mago equivocado, además al objetivo equivocado. Él podría haberle pedido a los cuervos que la devoraran viva. No obstante, ella ha captado mucho su atención. Le parece alguien muy valiente. Por esa razón le va a dar una segunda oportunidad. De pronto, alguien golpea por la espalda a Sevedaya. Es el agente Wilmer, pero algo extraño le sucede. Talia no se percata de esto, pero el agente ha sido poseído por un demonio. La criatura del infierno se lanza al ataque. Volviendo a la carrera, Johnny sabe que todos están aquí por una razón. La carrera empieza al atardecer. Cuando la oscuridad llegue, todos partirán. Johnny afirma que para conocer esta carrera, tienes que haber estado andando en bares terribles, o en los lugares más oscuros del internet. Es como si una energía mística los hubiera juntado aquí, y hay un premio que ha sido prometido. Si llegas hasta los cuernos de la montaña, podrás reunirte con el demonio, y él te concederá cualquier deseo. Para cualquier persona en busca de problemas, o cualquier persona en busca de penitencia, o tal vez cualquier persona que no le teme a dioses ni a demonios, ese trofeo vale la pena arriesgar tu vida en esta carrera. Johnny cree que quizás Black Widow vino para pedir perdón por sus pecados. Tal vez Moon Knight está aquí para evitar que alguien tome ese trofeo. Johnny no sabe por qué está aquí. Tampoco sabe si es que realmente existe este premio, o solo es una carnada al final del anzuelo. Johnny sabe que el infierno no hace buenas promesas, y si logra ganar esta carrera, no le va a pedir nada al demonio. Solo respuestas. Johnny avanza a toda velocidad abriéndose paso en la carrera. Él sabe que aquí no hay inocentes, y por eso el Raider lo ha dejado solo. El espíritu de la venganza confía en que él pueda ganar. Johnny no conoce a todos, pero reconoce a varios, amigos y enemigos. Ninguno de ellos fue a buscarlo cuando él estuvo en problemas. Si Johnny significa tan poco para ellos, entonces solo pertenecen a su espejo retrovisor. De pronto algo sucede, la oscuridad del camino cobra vida y ataca. Es una sombra viviente, el aire empieza a enfriarse, y cada vez que Johnny respira, siente que está bebiendo oscuridad. Johnny Blaze tiene un sentimiento familiar. Es como si hubiera regresado a Hayden Falls, como si estuviera de regreso en la mina, como si estuviera en el camino rojo, como si estuviera dentro del circo del crimen. Lugares donde las sombras conquistaron la luz, y ahora él comprende por qué el Raider lo envió a este lugar. Esta no es una carrera, es una reunión de reclutamiento. No hay nadie aquí que no haya pecado antes. Todos los que vinieron a este lugar han sido enlistados en las Armadas de las Sombras. No importa quién llega hacia los cuernos de la montaña, nadie gana esta noche. En el suelo, Johnny se siente como cuando empezó todo. Se ha estrellado y tiene una herida en la cabeza. Quizás aquí también sea donde termine su historia. Parte de él cree que esto sería piadoso, pero Wolverine lo salva en el último momento. El mutante quiere saber por qué Johnny está en este lugar, y qué es lo que le está sucediendo. Blaze responde que no se preocupe. Pase lo que pase, deben cerrar este camino. Esta carrera debe dejar de existir. Wolverine da la vuelta, y luego acelera la motocicleta, perforando el tanque de gasolina, finalmente lanzándola hacia el túnel. Según Logan, su tanque de gasolina está lleno de nitroacelerantes. La explosión hace que el túnel colapse, y por fin este es el final de la carrera. Logan cree que ha hecho un buen trabajo, y le pregunta a Blaze si quiere bajar al pueblo a tomarse una cerveza fría. Lamentablemente, Johnny se encuentra en graves problemas. Las sombras lo están devorando, y desde lo alto alguien observa. Él quiso darle una vida tranquila a Johnny, pero él la rechazó en busca de violencia. Luego esta persona trató de enlistarlo, usar su violencia para un propósito más grande. Pero Blaze también rechazó eso. Ahora que Johnny no quiere unirse a ellos, en este camino para construir un país de las sombras, Blackheart va a acabar con la vida de Johnny Blaze, y con el Ghost Rider. Muy bien amigos, así culmina este cómic del Ghost Rider. Como les estaba comentando en el stream de hace unos días, siempre en los runs del Rider tienden a poner carreras. Esta no ha sido la excepción. No lo sé, me pareció bastante raro ver a Doom montando una moto, porque simplemente no los mata a todos con sus poderes mágicos. No lo sé, ¿me entienden? No veo a Doom siguiendo las reglas de esa manera. En fin. Fuera de eso, me pareció interesante que Johnny por fin se encuentre con uno de sus antiguos amigos, Wolverine, y que diga que estaba perdido y ninguna de estas personas fue a buscarlo. Lo más gracioso es cuando por fin van a hablar de eso, a Johnny ya lo chupó el piso, ¿no? Ya se lo llevó el demonio. También la revelación de que Blackheart es el enemigo, y es quien puso a Johnny en ese pueblo prisión. Ahora, obviamente, tenemos que hacernos de la vista gorda, de que Blackheart estaba haciendo algo totalmente distinto antes de este run. Pero en fin, es una nueva historia, así que no importa. Ahora Blackheart quiere usar a Ghost Rider y a Johnny para crear un país de las sombras. Me parece raro. Ya lo he intentado antes, si mal no recuerdo, hasta que fue derrotado por... ¿Quiénes fueron? Agenda Anti-Venom, la Rider mujer que la mataron porque no vendía, y X-23 y Red Hulk. Creo que ahí también estaba haciendo lo mismo. Pero en fin, veamos qué es lo que Blackheart hace ahora. Blackheart solía ser uno de mis personajes favoritos antes de empezar a leer sus cómics y ver lo idiota que es en los cómics. No me acuerdo en qué juego sale como personaje para pelear, pero sí, sí me gustaba mucho el diseño. Pero es bastante idiota. No le salen bien los planes nunca. Es por eso que Mephisto ni lo quiere. Así que no le tengo mucha confianza en estos planes que está elaborando. Pero ya veremos, muchachos. Vamos a ver qué sucede. Digamos ustedes qué opinan de este número. Déjenlo en los comentarios. Por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo Notifreaky TV. Recuerden suscribirse y nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!